Mi experiencia empezó desde el counter, un personal muy servicial. Entras a este avión y te das cuenta que el business es un verdadero business. Antes era completamente impensable que uno pudiera tener wifi y de banda ancha. Hoy por hoy me pasé conectada más de 10 horas con mi negocio sin tener que perder el hilo de lo que pasaba. Luego de eso, prender esa pantalla táctil y ver documentales, películas, series, fue fantástico. ¿Qué más le puedo pedir a un buen viaje? Y cuando se trata de viajar, busco las comodidades que una aerolínea me pueda dar. Viajando en Air Europa descubrí la mejor sensación de confort que puede tener una aerolínea. Primero que todo, llego a un espacio grande, la cama, la cama porque no es asiento, es cama. Duermo confortablemente esas largas horas de viaje y cuando aterrizo, definitivamente me siento renovada. La gastronomía, algo importantísimo que tiene que haber en un avión. Normalmente tú llegas y, uy, miras el plato y dices, esto es business class. Pues no. En Europa te trae a Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin, un gran chef. Cuando llega a tu plato es espectacular, sencillamente delicioso. Una copa de vino y a disfrutar. ¿Qué más le puedo pedir? ¡Gracias!